este este es el espacio premium en donde todos los años el cóctel navideño el árbol más imponente está aquí justo debajo de las gradas en donde todo mundo dice que pongo debajo de las gradas que tal algo así tan espectacular como este árbol de 12 pies para todos los fieles seguidores saben que aquí en tienda el armario en tebucigalponduras hacemos el famoso cóctel navideño ya han visto el cóctel año tras año sino váyase ahorita mismo la playlist de navidad porque no se va a querer perder de nada recordemos que navidad es una época no una tendencia entonces no pasa de moda todas las ideas siempre están vigentes pero hoy les quiero enseñar este espacio en donde ponemos el árbol principal de la tienda esa transición entre el primer piso y el segundo es el árbol que siempre me toca hacer a mí y este año no fue nada menos espectacular y majestuoso que los años anteriores un poquito más porque nos fuimos grande el árbol principal de la tienda es el árbol principal de la tienda el árbol principal de la tienda es el árbol principal de la tienda es el árbol principal de la tienda no es fácil tener un árbol de 12 pies porque definitivamente necesitas el doble de ramas para llenarlos además de que necesitas el espacio de doble altura para que se pueda lucir acá tenemos la doble altura medio en medio pero es bello porque mientras va subiendo la grada va viendo de todos lados lo cual hace más difícil decorarlo porque tienes que llenarlo más pero siempre le ponemos ese tono un poquito blanco el árbol siempre ha sido verde porque como tienda se vende más el tradicional verde que el nevado porque no vas a invertir en un árbol de 12 pies nevado lo preferí verde y meterle ramas blancas para que se vea nevado obviamente ahorita ya los venados ya no hay la varias de las ramas se fueron y me tiene loqueada esta ramita que le metieron que le da un toquecito más como como blanco con este rojo tenue yo creo que me la voy a llevar mientras yo analizo cuántas me llevo de estas les tengo un bono en donde le voy a enseñar los últimos tres años la manera en que hemos decorado bueno la manera en que he decorado este mismo árbol para que después en los comentarios me diga cuál le gustó más y si usted está de acuerdo conmigo en que en efecto lo que está bien hecho y lo que está bonito no pasa de moda y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.